¡Qué fe temba la noche! ¡Soy lo más del más de París! Con esta última pista podré descifrar el código de la cámara. ¡Adelante! ¡Vamos a ver qué esconden ahí dentro! Ha sido complicado, pero creo que el código de la cámara de Dimitri es... ¡2, 3, 1! Tienes el movimiento de asalto definitivo. ¡Vamos, amigo! ¡Vayamos a ese depósito de agua! ¡Solta mis brazos! ¡Yo te lanzaré ahí! ¡Haz! Debo concentrarme. ¿Qué válvulas muevo para desviar la presión del agua de la plaza? Para cambiar el flujo del agua a través de una válvula, debería pulsar el botón círculo. ¡Bravo! Sly, habría que desactivar la presión del agua de la fuente. Está apagada y ya hay un técnico en camino para reparar la avería. Hazte con las llaves del camión de reparaciones sin ser visto. Bien, regresa a la fuente para hacer el intercambio. Todo tuyo. Vamos hasta el camión de reparaciones. Yo conduciré. Sé cómo usar la palanca de cambios. Para la fase 3, necesito tomar posición encima del cartel del pavo real. Estoy en posición. ¡Genial! ¡Ya casi hemos llegado! Prepárate para coger el arpón de remolque. ¡Gancho listo! ¡Tirad! Sly, los guardias nos han visto. ¡Protege el camión! ¡Gracias! ¡Buenos procedemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Inercia! ¡Qué sutil eres, Bentley! Bien, entras, coges las plumas de la cola de Clockware y nos largamos. Vaya, así que Mapachi Busartilugius me tira la casa abajo y quiere acabar conmigo. ¡Eso no mola! ¿Por qué no dejas volar libres a las aves, hermano? Escucha, Dimitri, no tienes ni idea de con qué estás jugando. No solo será tu casa lo que se venga abajo. Mira, hermano, veo que eres un tipo duro. Un hombre con gusto, estilo, visión, un amante de lo bello, como yo. ¡Oh! Seguro que dos buenas piezas como nosotros pueden llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Lo hablamos? ¿Vale? Mira, a ver si el dinero... ¿Te gusta el dinero? Coge todo lo que quieras. Puedo... No hay trato. Tú y el resto de la banda Cloud debéis ser detenidos. Clockware jamás volverá a ver la luz del día. Entrega las plumas de la cola y podemos... ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Y tu visión de futuro? ¿Estás escuchando lo que te digo? ¿Crees que estás en la onda? No seas tan cerrado cuando hablamos de cosas tan grandes. ¿Crees que puedes manejar el cotarro? ¡Déjame irte y sacarte partido! No sé de qué estás hablando. Y tu traje es horrible. ¡Guau! ¡Bailemos! ¡Guau! 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 ¡ ¡Suscríbete! Si te llevas las plumas de Cloudware, acabas con mi operación de falsificación. Y te hago un favor. ¿Qué clase de ladrón imprime dinero? ¿Qué honor hay en eso? ¿Tú? ¡Maldito! Lo habíamos conseguido. Teníamos las plumas de la cola de Cloudware y la operación de Dimitri era historia. Aunque la inoportuna llegada de Carmelita complicó un poco la huida. Enfadada por no haberme atrapado, la tomó con Dimitri cerrándole el club y metiendo tras las rejas al frustrado falsificado. Los chicos y yo nos fuimos a pasar una semana a Mónaco. Bentley quería probar su nueva fórmula de recuento de cartas y consideré que nos habíamos ganado un merecido descanso.